Bienvenidos de vuelta al canal chicos, otra vez otro vídeo con mi carita preciosa y esta vez va a ser un vídeo tanto diferente, como bien os dije en el preguntas y respuestas a mi me gusta mucho, a ver que lo tiro, Pokémon, Pokémon, Pokémon GO, Pokémon TCG sobre todo el Pokémon TCG que es el tema de cartas, cartas pues como las que tengo aquí este tipo de cartas de Pokémon, que podéis ver son cartas coleccionables y también tiene un modo de juego online, tiene un modo de juego online, tiene un modo de juego presencial y tiene colección, mucha colección de cartas que son muy caras y eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a abrir una cajita edición especial bueno, bien especial, es una trading box que se llama, que es esta de aquí que estáis viendo a ver si me refleja mucho la luz, que se llama Caja Trading Card Game Orígenes Perdidos vale, es una entrenadora elite de queratina y vamos a estar abriéndolo ahora mismo así que os voy a poner la otra camarita que estáis viendo que esto es aquí la otra cámara y vamos a ponerla, ahí está, ahí estáis viendo mi escritorio, vale con este fondo tan, bueno es que esto se mueve demasiado este fondo precioso de Ibi Shiny y es lo que vamos a hacer, vamos a abrirlo, la navacita por aquí para abrirlo y hacemos así, un pequeño cortecito, yo creo que cortarle un pelín ya, vale ahí está, vale, abrimos este plástico y esto, ahora vamos a ver, vale, como veis aquí a la hora de abrirlo, no sale otra caja vale, una caja dentro de otra caja, pero luego dentro tiene esto de aquí que os lo voy a enseñar ahora mismo lo que es lo vamos a dejar aquí por un lado, por el momento y aquí tenéis, es pues una forma de cómo jugar y va, es que presentamos la caja, espada de escudo pasa de aquí, vale, te explican un poquito las cartas y tal y aparte al final del todo tenéis las cartas que pueden salir en este tipo de sobres que están dentro de la caja, vale, como veis hay un montón un montonazo en esta colección pero a mí me interesan estos a ver, ¿dónde están? vale, a partir de aquí ya son interesantes, vale son cartas full art luego aquí tenemos también esta, esta es la que yo quito esta de aquí, es de geratina mira, te voy a enseñar la otra cámara que se ve de geratina de aquí a ver si consigo que enfoque este, este, es el que yo quiero vale, pero en tal caso me gustaría también cualquiera de estas que las, la verdad son más artes buenas, bastante carillas, todas las rainbow las doradas todas, todas estas ya son muy buenas y ya si me toca el mío, el Pikachu, estos dos son bellos, no, lo siguiente buah, me vuelvo loco o las alternativas full art que son preciosas o estas de aquí de Ternatus madre mía vale, pues vamos a ello voy a enseñaros que trae la caja primero la abrimos trae esto de aquí que es como un separador que bueno no, así me parada sinceramente es cartón por cartón o sea, es ponerle cartón a todo estamos matando el bosque vale, lo primero tenemos aquí ocho sobres de orígenes perdidos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho vamos a ver que no nos hayan tima ocho sobres luego el contador Vastro que esto es para las partidas presenciales los contadores de estado vale veneno y cositas así luego tenemos los dados que también son para jugar en presencial de daño y tal y luego por aquí a ver esto que es para ponerlo en el Pokémon TCG que te da las cosas del ¿cómo se llama? de la caja por así decirlo pero en el juego online vale, es un código este me lo corto por aquí cartitas elementales vale tipo lucha y todo eso para poder para poder atacar el juego preparadores con este dibujo de queratina que está muy bonito vale la caja que os enseñaba antes que habéis visto que es la de Mewtwo también viene pero con su función de Mewtwo y luego tenemos por aquí la joya de la corona estas son fundas para las cartas luego pues si toca alguna buena aprovecharé y pondré estas fundas me las voy a dejar por aquí abiertas para que veáis dorada por aquí y por aquí tiene queratina en rojo negro y dorado es muy bonita muy muy bonita vale vamos a dejarla por aquí vamos a guardar todo esto que no nos interesa ahora mismo esto va adentro esto va adentro esto va adentro esto también y esto ahora como veis al quitarle los separadores la caja se queda enana pero está muy bueno vamos a ponerla aquí junto con la otra bueno ahora no lo veis luego os lo enseñaré vale quitamos esto es el librito como veis la cámara no para de moverse ahí está vale vamos a empezar a abrir a ver como veis tenemos todos estos aquí vamos a ponerlos por aquí sí que se queden bien colocaditos y tenemos estos dos nos han quedado fuera vamos a probar vamos a abrir el de queratina primero a ver si nos toca queratina en el de queratina y hay suerte venga chicos darme suerte darme suerte vale hay un truco que dicen que si esta carta de aquí en vez de salirte con los bordes negros te sale con los bordes blancos es que no te va a tocar nada vamos a ver si es verdad esta la ponemos por aquí que es el código uno dos tres y cuatro pasamos tenemos energía tipo fuego pantina energía regalo abomasnow snoover mira tenemos revolución macho pikachu precioso este pikachu jinx hitwig seedut como carta reverse y electros nada no nos atacó nada en esta chicos yo quería queratina que me tocase el paquete de queratina seguimos con el siguiente aquí tenemos a a enamorus vamos a ver que enamorus nos da la suerte vale en esta sale negra vale como veis esta es negra en vez de que hay diferencia bueno cuando toca esta carta blanca no hay nada cuando toca negra es que puede haber o sea no que va a haber pero que puede haber algún hit dos tres y cuatro hit se llaman las cartas que son buenas vale una buena carta tipo full art alternativa dorada cosas así vamos a ver energía de tipo metal lampent ambipon bomba de daño poliwag odys growlite de hisui ridut lugma patima como carta revés pantina perdón pantina y ahí se ve algo chicos es full art aerodactyl v vale esta está muy chula esta creo que ya la tengo pero está muy guapa te vas a ver ahora voy a enseñar como queda tenemos aquí esto y la cartita que nos acaba de tocar y lo que hacemos es lo cogemos se mete así y así la cartita no se daña pues acaso pues es una carta buena o cuando vas a jugar partidas tienes que llevarlas en tienes que llevarlas en fundas para que no se dañen y que sepan separen las cartas de tuyas de tu oponente vale aquí ya tenemos una vale más o menos que no está mal la ponemos por aquí esto aquí seguimos con otro enamorus a ver si hay suerte vale cartita negra por arriba no quiere abrirse ahí está 1, 2, 3 y 4 pasamos energía de tipo planta ciudad perdida carping pomala obis lubdisk panics polybag leicar mobilar zeus como carta ribes está guapa está guapa mirad como brilles y bolus oh esta está guapa holográfica está guapa esta está muy guapa vamos a dejarla también por aquí que me ha gustado me ha gustado esta carta de bolus y hacemos así y esto por aquí cambiamos ahora de storm de hisui cartas blanca no tiene pinta de que haya gran cosa vamos a ver si hay suerte vamos a ver energía tipo lucha un relican aspiradora perdida gastron en sus dos formas los dos colores que tiene rockrow xiao zorua de hisui snowbird machop gridding como carta rivers y un dos stops patata mucha patata no toca nada tengo muy mala suerte con estas cajas sinceramente pero muy mala suerte con estas cajas hace mucho que no me toca una buena carta vale negra negra es cartita negra no vuelvo a tocar el pikachu que ya lo hemos visto pero bueno no pasa nada quitamos esta un dos tres y cuatro por favor por favor que takuna buena energía lampent energía regalo ciudad perdida vale creo que he visto un borde negro pikachu jinx league week odys love disk gudra de hisui en reverse y si hay un borde negro vale chicos vamos vamos enamoruzube aquí está mirad este es graboruz este es un legendario y está muy chula la carta como veis no es de las mejores que hay pero bueno una carta buena vale vamos a ponerla también aquí espero que toque alguna mejor tío quiero sinceramente quiero el geratina quiero el geratina ese vamos por aquí ahí la tenemos estas tres cartitas por aquí vale chicos ya ha mejorado un poco la iluminación perdón vale seguimos con los tres que nos quedan vamos a ver reborde negro eso por ahí una dos tres y cuatro vale dame un segundo que quita esto de aquí vamos a ver boom energía lumineon portal al espejismo machoque roglet de hisui ducklet veo un borde negro detrás veo un borde negro rockrock seal zorúa de hisui oh oh vamos vamos guardebol radian que significa eso es guardebol shiny chicos nos ha tocado guardebol shiny y radian vamos en la en la segunda vamos vamos a ver oh aerodactyl uve full art doble hit chicos si doble hit nos ha tocado este sobre vamos primero el guardebol radian que está precioso mira lo he enseñado por aquí mira que bellos preciosura y aquí tenéis el aerodactyl uve full art madre creo que este es el alternativo además vamos vamos venga chicos nos quedan dos como nos toquen dos así como los dos siguientes sean así nos coronamos nos coronamos nos coronamos nos coronamos ya esto sería increíble 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 vale vale venga por favor Arceus por favor que nos toque algo bueno otra cosita buena no se los radian que salen aquí creo que sale este y creo que sale también a lucha a lucha no se como lo dice vosotros y dale carta blanca dudo que salga algo bueno vale carta uve star uve astro perdón lago agudeza carving northlif arce sapet sellos growlite de hisui daclet hermanas tres malezas en reverse y por y con z nada nos queda uno chicos el último último sobre último sobre que es blanco no nos va a tocar nada ya verás madre mía voy a llorar chicos voy a llorar un dos tres y cuatro vamos energía medicham hermanas tres malezas oregon 2 xianicle flyguard warmble the fairy leaky toon que nos ha tocado la full art de entrenador hola esto es una mierda pero esta sí esta está guapa de roselia bueno roselite perdón está tremenda y full art o sea no me esperaba esto o sea no me esperaba me he quedado sin palabras sinceramente me he quedado sin palabras bueno hemos terminado aquí que no que tengo alguno más tranquilitos mirad tengo aquí más o sea mirad todos los que tengo aquí se me ha ido la pizca ahora hemos estado abriendo de orígenes perdidos que es este de aquí vale así que vamos a abrir mira tenemos este este y este vamos a abrir uno de cada y vamos a abrir el astras radian estos dos estos cuatro vamos a abrir de más vale y estos tres me los voy a dejar para el fin porque en este creo que para hacer un charizard guapo guapo así que vamos a dejar estos dos para el final y vamos a abrir esto el de espada y escudo de cielos evolutivos a ver si nos sale algo guapo vale carta nebra como veis esta es diferente de la que sale ahí porque esta colección es un poquito más vieja 3 y 4 y tenemos como siempre la primera energía el hombre escapandra himno beautifully hitmonchan golpe brusco lotat table eye teddy ursa beauty fly como carta reverse y tismito nada si no se no lo abro seguimos con mentes unidas unos toques de oxy me da eso por ahí 1 2 3 y 4 energía como siempre pasculin manslax sello reinicio slaco la se me ha ido el nombre tío talandi bonesweed talandi cragi talonflip como carta reverse y un stilix normal bueno chicos ahora vienen las joyas de la corona aquí si no me equivoco puede tocar charizard charizard muy bueno espero que me toque como quiero charizard voy a dejarme charizard aquí y me vengo por aquí creo que puede tocar el charizard no estoy seguro vamos a ver 1 2 3 kv astro abajo executor amigos de galar weebile corefish golet time echo tim char minchino snizzle como reverse y un torterra nada torterra holo no me interesa está chulo pero tampoco así que este sí chicos es el último por favor darme suerte levantar todas las manos y darme vuestro poder por favor porque va a hacer falta vamos vamos a ver uno dos tres y cuatro damos la voltecita nada morgrim amigos de galar probo pass paltoj snorunt nose pass pd uy bdn tú pdn el 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 pikachu nuevo de spade scudo si no me equivoco captcha papo orion full art que guapa ala vale y con tornados pero esta está tremenda mirar que guapa está esto es más o menos como este mirar ves buen entrenador que guapo bueno al menos nos ha tocado una que es más o menos buena vamos por aquí y la ponemos por aquí así que nada chicos pues esto es lo que nos ha tocado hoy tenemos por aquí aerodactyl v full art tenemos a volus brillantito así a enamorus v full art también garde boy radiant cartaza aerodactyl v alternativo está tremendo y luego tenemos a rosary y a vaporeon carta de entrenador están tremendas chicos la verdad que bueno al menos me ha tocado algo porque la otra vez abrí una caja así y no me tocó literalmente es que nada no me tocó nada así que pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si os gusta este tipo de contenido abriendo cartas o queréis que juegue algún juego de pokemon el cual me lo estoy pensando para ver cómo puedo hacerlo o jugar con vosotros apoyarle a este vídeo dándole like suscribiros activar la campanita para que os avise de todos mis vídeos y hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.